¡Eso sí, con fuerza, Ricky, con ese bajo! ¡Y suena que suena esa tumba también, Néstor! ¡Este parece, Néstor, y dedicamos este próximo tema! ¡Al amigo Lernero, Corboal Ándobas! ¡Eso así! ¡A que baile toda la gente de Nueva Francia! ¡Y nos vamos llegando a las pernas! ¡Cariño! ¡Arre, creo la curva nomás! ¡Sigue, sigue, sigue lo bailando, Santiago! ¡Con cariño! ¡A la hora, con cariño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! Y esto va para vos, rapero Estás pateadito y con fuerza nomás Y esto va para vos, rapero Y esto va para vos, rapero